Pues mira, hacia octubre, hace ahora dos años, nos entró a mi teléfono personal una llamada del Ministerio de Cultura que querían hablar conmigo de un tema de una exposición, me dijeron. Entonces les llamé y hablé con ellos a los que querían, no tenían ni idea, no tenían ningún contacto previo con el Ministerio. Lo que querían aparentemente era que organizase una exposición sobre fotografía que tuviera que ver con lavapiés y con un poco el ámbito del barrio y tal, pero lo peculiar del encargo, aparte que yo no me dedico a hacer exposiciones, yo recuerdo que era un poco raro que me llamaran para esto, yo hago mis cosas, escribo fundamentalmente y tal. Lo peculiar sobre todo es que querían una exposición de fotografía aquí, en este edificio que estaba vacío hacía 20 años. Y era un edificio que además de estar vacío había sido reivindicado durante mucho tiempo por los movimientos sociales del barrio y yo había sido parte de esa reivindicación. Entonces, pues claro, era blanco y en botella, como decíamos en España, de leche. O sea, había que aprovechar la ocasión. Entonces les dije que me parecía muy interesante esa oferta, pero yo tenía otra contrapropuesta que hacerles. Entonces fui a verles, ya me llevé a un par de amigos de aquí del barrio y tal y cual, y la contrapropuesta que les hicimos fue organizar un centro social autogestionado. Es decir, en vez de una exposición, sería un ciclo continuado en el tiempo de actividades, no estrictamente restringidas a exposiciones, sino mucho más abiertas a más cosas, las cuales el detalle fundamental sería la autogestión. Y eso se les dijo desde el primer momento. Pues ese proceso fue largo porque al mismo tiempo que negociamos con el ministerio, empezamos a resucitar o a reactivar toda la red de movimientos sociales y artísticos que en su día, hacía cinco años, habían reivindicado este espacio. Entonces, mientras hablábamos con el ministerio y veíamos que no salían corriendo cuando dijimos que queríamos tener autonomía y que iba a ser con autogestión, dijeron, ah, vale, pues podemos mandarnos un proyecto, lo vemos, tal y cual. Nosotros fuimos hablando con otra gente. El caso es que eso duró más o menos desde octubre hasta febrero. Entre octubre y febrero estuvimos negociando con el ministerio y haciendo asambleas en el barrio, con movimientos sociales, con grupos de artistas. En la primera asamblea de artistas vieron 60 fotógrafos, nada menos, viendo si había fuerzas y capacidad para asumir el reto de organizar esto sin presupuesto, sin dinero, no queríamos dinero del Estado. Sin sueldos, ni empleados, ni directores, sino con una asamblea abierta al autogestión. Entonces, eso fue de octubre a febrero. Y en febrero empezamos las tareas de rehabilitación, de entrar aquí dentro a trabajar, a limpiar, a cambiar cristales rotos, a organizar un poco el espacio. Tanteo mutuo, porque al principio íbamos a estar en la parte norte del edificio, que es más oscura y no tiene bar. Luego dimos un cambio y el ministerio, viendo que nosotros íbamos a estar mucho tiempo, porque el ministerio tenía esa sala de exposiciones que tenía aquí al lado, en la parte norte, es la sala que quería usar para... que me habían propuesto a mí para hacer la exposición. En cuanto cambiamos de lado, o sea, que íbamos a estar más tiempo, pues ya cambiamos de lado y ya nos ocupamos de esta zona, y el jardín, y el patio, y poco a poco. Yo creo que la importancia más objetiva que tiene es que es un experimento, por un lado, de autogestión, es decir, de autoorganización, por parte de la gente que se implica con ganas de hacer las cosas, que este es un experimento en que las cosas se hacen por ganas de hacerlas, no por dinero, no por intereses, sino por simplemente pasión por hacerlas. Y luego, y de esos experimentos hay más, claro, hay muchos centros sociales autogestionados en Europa, hay una gran tradición, y en América, y en más sitios y tal, ¿no? De hecho, la autogestión es la forma de organización más antigua que existe, no debería sorprendernos que funcione, ¿no? Lo que sí que es sorprendente es que funcione en un espacio que es propiedad de un gobierno. O sea, el gobierno ha cedido este espacio a autogestión. Entonces, adelantando un poco, un tanto, el espíritu de la revolución o de las revueltas del 15M, este es un espacio en el que las instituciones, el Estado, en vez de ejercer su poder como ellos saben, han dejado que los ciudadanos se autoorganicen. En un contexto, aunque empezamos con la crisis ya más o menos ahí, pero que no era tan galopante como ahora, en un contexto en el cual, además, el dinero no es la gran cuestión, sino es una cuestión ausente. El ministerio no tiene que poner dinero, nosotros no queremos pedirle dinero, no queremos su dinero, queremos la capacidad de tomar decisiones y organizarnos. Entonces, la importancia yo creo que está en la coincidencia de esos factores, que sea propiedad del Estado, pero que siendo propiedad del Estado, el Estado lo haya cedido, haya aceptado, que los ciudadanos somos maduros, somos adultos, para organizarnos. No somos niños que necesitamos un maestro, un policía y un médico, sino que nos organizamos bien, que nos apañamos. Y además sin dinero, cosa que ellos no pueden hacer. Las vinculaciones de redes son múltiples, de hecho, con la Casa Invisible, que es un centro social que está en Málaga, tenemos una relación de complicidad y de apoyo. Cuando ellos han necesitado dinero para hacer obras, nosotros hemos hecho fiestas y hemos organizado historias para conseguir dinero y mandárselo, porque ahí hace falta dinero. El dinero es lo de menos, evidentemente, pero los contactos los mandamos a nuestro fontanero, o sea, que siempre hay inspiración, apoyo, y yo creo que una cosa importante que puede hacer Tabacalera es legitimidad. Legitimidad porque este es un proyecto que ya ha llevado dos años, que no es mucho, pero es un tiempo suficiente para constatar que no se hunde el mundo, y entonces para otros proyectos que necesiten negociar con administraciones públicas y exigirles o pedirles que confíen en ellos, ya no trabajan sobre el vacío, sino sobre un antecedente cercano y constatado como estaba Tabacalera. Yo creo que ese es, objetivamente, uno de los mayores apoyos que le podemos dar a otros proyectos similares. Tabacalera siempre ha funcionado por fases, o sea, al principio había que limpiar, cambiar cristales, hacer un sitio para los niños, luego había que dar cuenta de las necesidades tanto artísticas como políticas y sociales, tal. Para mí eso ha sido las dos fases, así, dos grandes fases primeras. Ahora estamos en un momento en cambio en que tenemos que plantearnos cuál es la función de este centro social en esta ciudad y en este barrio. Para ello vamos a empezar, ya hemos empezado con proyectos productivos que dan trabajo a gente y que de alguna manera se meten ya en las formas de vivir de la gente. Lo que hemos decidido en la Asamblea de Economía es que no vamos a, de nuevo, a centrarnos en el valor dinero, no vamos a producir dinero para pagar sueldos a gente, sino que vamos a intentar pensar en dos direcciones, en la dirección de la comunidad y la dirección de las necesidades. ¿Qué necesitamos y cómo podemos conseguir lo que necesitamos? Porque lo que necesitamos, lo que hacemos, lo que yo hago con mi sueldo, yo trabajo en la universidad, es que pago el alquiler, se me va medio sueldo, la comida, el transporte, internet, libros, acceso a cultura y tal y cual y los hechos de si voy al teatro, voy al cine o lo que sea, y en eso se me va mi sueldo. Pues bien, tabacalera, porque hay dos plantas arriba que están vacías, puede proporcionar vivienda, puede proporcionar capacidad de gestionar comida en grandes cantidades, procedente del campo o procedente de la basura, o de mil sitios, y dar de comer a gente, dar de comer a gente, puede proporcionar acceso a la cultura, puede proporcionar transporte, tenemos un taller de bicis fantástico, y puede de alguna manera atender a esas necesidades, como bajo la perspectiva de una comunidad, es decir, de grupos autoorganizados que regulen sus propias necesidades. Y para no tener una especie de director central, sino que sean comunidades orgánicas de 15, 20, 30 miembros que organicen sus necesidades y se autorregulen, se autocorrijan o tengan problemas. Eso por el lado económico. Por el lado ecológico, estrictamente, tenemos un gran proyecto entre manos, que voy a contar aquí en exclusiva, Maragiru, que es hacer una cooperativa energética aquí dentro. O sea, mucha gente en el campo, yo tengo una casa en el campo, y allí me puse unas placas fotovoltaicas y corté el cable de Iberdrola, y ya soy autónomo. Aquí en la ciudad no puedo, porque vivo en una corrala, en una casa muy pequeña, con una comunidad de vecinos muy variopinta, y no puedo coger placas solares y ponerlas en mi ventana. ¿Sabes? Si podría intentarlo, pero sería complicado. Entonces vamos a hacer una cooperativa para que cada vecino de Lavapiés que quiera ponga el dinero que pueda poner, y con ese dinero compraremos placas solares, haremos una instalación en la cubierta de toda la tabacalera con placas solares, y la conectaremos a la red. Vamos a hacer una cooperativa para generar energía ecológica a precios más baratos que Iberdrola, y adaptada a cada cual. O sea, si alguien puede poner mil euros, pone mil euros, y los primeros mil euros de recibo de la luz no los paga, porque ya los ha pagado. Si pone cien, pues los primeros cien no los paga, porque ya los ha pagado. Pero juntando los esfuerzos de todos, conseguiremos una instalación colectiva para todos. Entonces, eso vamos a empezar a hacerlo ya este invierno que viene, y vamos a convertir toda la tabacalera en una central comunitaria energética, en términos de fotovoltaica. Tenemos otro proyecto para generadores hechos con latas y cosas así, para calefacción, para investigar dispositivos de calefacción y de agua caliente. Y tenemos un proyecto también de hacer una pequeña factoría de pellets. El pellet es un combustible que se hace a partir de madera reciclada. Es increíble la cantidad de madera que se tira en las ciudades. O sea, desde embalajes, pellets, restos de poda. El Ayuntamiento de Madrid poda cientos o miles de árboles todos los años y tira toda la madera. La tira toda. Es acojonante. Entonces vamos a hacer un abordaje. Primero compramos una máquina pequeñita de pellets. Los pellets sirven luego para calderas de calefacción. Y en vez de quemar gasoil, quemar madera que se está tirando. Entonces vamos a investigar eso y vamos a hacer que esto sea una pequeña fábrica de iniciativas energéticas especializada precisamente en lo que es la vida de la ciudad, lo específico de la vida en la ciudad, con la cantidad de energía, de concentración de gente, de ideas y de materiales y de residuos. Entonces los dos primeros proyectos van a ser ese. Seguramente lo de la fotovoltaica, la central fotovoltaica de la comunidad de Lavapiés y los pellets. Y luego hay calderas de calefacción. O sea, pero no para este edificio o para todo Madrid. O sea, las comunidades de vecinos están cambiando las viejas calderas de carbón y gasoil por calderas de pellets, que es biomasa. Lo que pasa es que en vez de cambiar los cultivos de trigo a aceites para calefacción, lo que es interesante hacer es reciclar todo lo que podamos de la ciudad para atender las necesidades de calefacción. Eso sería un proyecto que generaría ingresos para una cooperativa o para lo que sea, o que puede simplemente venderse el pellet a mejor precio o regalado, como nos dé la gana. O sea, que ahí realmente podemos jugar con una dinámica muy rompedora. Yo creo que eso es mi opinión personal como filósofo, eso es filósofo, como teórico de la estética, y trabajo en el área de la estética. Mi opinión personal es que los artistas siempre han sido especialistas en construir lo que yo llamo modos de relación, formas de relacionarse con el mundo. Así sea, a través de la música, de los colores, de la composición visual o dramática o lo que sea. Siempre han hecho eso. Con el arte contemporáneo, con el arte de vanguardia, cada vez ese trabajo que yo llamo modal, esa construcción de modos de vida, de modos de hacer, que decía John Berger, los modos de ver, se ha hecho más evidente, porque ya hace falta menos la excusa de un cuadro o de una sinfonía para que el artista dé cuenta, exponga, aquello que constituye su modo de hacer característico. Entonces creo que el papel del artista comprometido aquí y ahora es precisamente dar el golpe de modos de relación, de formas de organizarnos entre nosotros. Rochenko, en Rusia, en los años 20, ya decía que el arte era un modo de organización. Pues bien, lo decía Rochenko, no hace falta que lo diga yo otra vez. El papel del artista comprometido aquí y ahora es contribuir a afilar, como si fuera una herramienta, a sacarle filo, los modos de organización que podamos tener entre nosotros. Y hacer que sean más eficientes, más hermosos y más sexys también. Que circulen bien, que circulen bien. Esa es un poco la idea de lo que yo tengo como artista comprometido. O sea, yo no considero que el artista comprometido sea alguien que tenga que estar todo el día dando discursos, bla, 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 diciendo la humanidad, la paz mundial. No. El artista es un artista, es alguien que construye dispositivos formales, dispositivos del orden que sea, que finalmente tienen una traducción en términos de modos de organización. Y ahí es donde tenemos que ir. El arte o las ideas estéticas eran las ideas irreducibles a concepto, que no se podían reducir a un concepto cerrado. ¿Me entiendes? Eso es una idea de Kant, de siglo XVIII. Ahora te voy a dar otra idea, no es solamente una, de Max Neff, que es un economista chileno del siglo XX y XXI, todavía está vivo el hombre. Él dice que aquello con lo que damos cuenta de nuestras necesidades, puede dar cuenta de una necesidad de un modo singular. Tú tienes hambre, yo te doy de comer. Eso es un satisfactor, dice él, singular. Pues bien, los satisfactores interesantes son aquellos que son sinérgicos, es decir, que atienden a su vez a varias necesidades. Tú tienes hambre, yo te invito a comer, pero te doy un abrazo, charlamos juntos, y a la vez que tú sacias tu hambre, sacias tu necesidad de afecto, de compañía, aprendes cosas, y yo también. Entonces, eso es un satisfactor sinérgico. ¿Por qué digo esto? Porque los artistas son especialistas en sinergias, es decir, en que las cosas sirvan para más cosas de las que en principio sirven. Por ejemplo, si tenemos un artista en Tabacalera y nos ayuda a montar la cooperativa fotovoltaica, pues seguramente a lo mejor se le ocurre una forma de colocar las placas solares que sin dejar de mirar al sur, y de recoger por tanto luz solar, radiación solar, a la vez comunican algo. Por ejemplo, dicen algo sobre este espacio y hacen extremadamente visible y sugerente el proyecto. Podemos coger las placas y colocarlas en el techo, que no las vea nadie, o podemos colocarlas en la fachada sur, ¿sabes? Con una disposición, con una idea que diga algo más de lo que ya está haciendo. ¿Sabes? Por ejemplo, ahí tienes una posibilidad. Si hacemos pellets, por ejemplo, ¿sabes? Pues va a ser fundamental obtener la colaboración de un montón de ciudadanos que puedan aportar la madera. Eso se puede hacer con una campaña publicitaria cutre, o se puede hacer de una manera que haga entender a la gente que de aquello de lo que estamos hablando no es solo de recoger madera y hacer pellets, es de más cosas. ¿Sabes? De nuevo lo sinérgico y de nuevo lo no reducible a concepto. Y los artistas, si algo deben de saber, es esto. ¿Por qué? Porque cuando todo es una obra de arte, se distingue de un anuncio publicitario en que sirve para más cosas, en que tiene más cosas dentro, y en que cada cual llega y se acopla de una manera diferente, entiende cosas diferentes. Eso es lo que decía Kant con que no fuera reducible a concepto. Y porque una obra de arte sirve en el siglo XV para adorar a la Virgen, luego para ver los colores, luego para ver la composición, o sea, está abierta a múltiples interpretaciones, ¿verdad? Pues esa apertura es la que necesitamos, precisamente, para que las ideas de orden social y político no sean pobres, no se limiten a ser meras funciones. ¿Objetivo macal? ¿En el trabajo en red? ¿En el tabacalera? ¿En el objetivo marcado? Yo creo que si hubiera un objetivo marcado podría bien ser la exploración y el incremento de la autonomía, es decir, de la capacidad de hacer y comprender de las personas y de los colectivos, ¿sabes? Con completa independencia y sin estar sometidos a los dictados de nadie. Ese incremento de la autonomía para mí es un objetivo de la tabacalera y es un objetivo que se construye en red, obviamente no lo hace cada cual solo, ¿sabes? Y se difunde y se expresa en red, claro. Fundamentalmente la estupidez humana. La estupidez es un dato. La rigidez, el miedo, la torpeza, ese es el mayor problema que tenemos. Pero vamos, no es un problema nuestro, exclusivamente. Hay mucha gente que tiene ese problema. Nosotros estamos expuestos a él como cualquier hijo de vecino. La estupidez puede ser estupidez de los miembros del gobierno, del Ministerio de Cultura, de los vecinos, la nuestra propia... Pero es el gran enemigo. La mayoría de la gente que se ha sumado a este proyecto es muy diversa. O sea, hay mucha gente que tiene su trabajo en donde sea y luego vienen aquí a echar las horas que puedan. Hay mucha gente que en estos dos años se ha quedado en paro. Mucha. Y hay mucha gente que estaba ya en paro y que simplemente siguen circulando por aquí. Lamentablemente Tabacalera, ni Tabacalera, ni nadie, puede dar trabajo a todo el mundo nacido en la circunstancia en que estamos. Lo que sí que podemos hacer, que es algo de lo que te comentaba antes, es pensar juntos qué necesidades tenemos, qué es lo que nos hace sentirnos bien, ¿sabes? E intentar que Tabacalera contribuya para ese proceso. Por ejemplo, el estar comunicados a través de la red, para mucha gente es importante, aquí Internet es gratis. El tener acceso a libros, por ejemplo, que te permitan un poco abrir tus horizontes, es importante, aquí los libros son gratis, hay un montón y se regalan. El tener acceso a cultura, a cosas que tienen que ver con teatro, con música, con fotografía, con danza y tal, aquí es gratis. Todos los talleres aquí son gratis, con lo cual estás parado, tenés acá, tienes Internet, tienes libros, tienes ropa, tienes talleres, pasas el día entero si quieres y estás muy a gusto. Pero además podemos hacer más cosas, ¿sabes? Podemos intentar hacer que esa gente, en vez de meramente asistir a cosas, organice cosas, haga cosas con su propia vida, porque somos humanos y no bestias, o plantitas porque somos capaces de planificar y organizar cosas, por eso tenemos lenguaje articulado. Pues bien, este es un espacio que de hecho vive de esas iniciativas. Entonces, aquel que esté en una situación difícil por la situación socioeconómica y tal y cual puede hacer aquí, aquí se puede convertir en humano, o sea, hacer cosas, planes, tejer estrategias e intentar hacerlas. Que si sobrepasan este espacio está genial, y si no, pues también. ¿Y el lugar ha cambiado la visión de la gente? Yo creo que ha afectado ese lugar, ha afectado sobre todo al nivel de confianza que la gente podía tener en la capacidad de los vecinos, ciudadanos, para hacer cosas. Ayer hubo una asamblea y de hecho se puso de manifiesto. Mucha gente que evaluaba esto, decía, pues sí, el baño está sucio, hay gente traficando con cosas extrañas en el sótano y tal y cual, pero hemos demostrado en dos años que esto se puede mantener y que no hace falta ni la administración, ni un director, ni nadie. Y eso yo creo que es de las cosas que más ha aportado a la gente, la confianza. Recuperar la confianza en que la humanidad por sí sola es capaz de hacer cosas. No es poca confianza. ¿De esto y de arte? ¿Cómo lo veis en los ejemplos que hiciste? Pues el arte está en una situación difícil, debo decir, porque el arte, y se ha visto ahora con la burbuja especulativa, financiera y tal, y de alguna manera ha estado como vampirizado o tomado por una forma de capitalismo que ha hecho concebir a algunos artistas la posibilidad de hacerse inmensamente ricos, como Damien Hirst, ¿sabes? Como si todo el mundo pudiéramos ser Damien Hirst. Y no es el caso, ¿sabes? Entonces yo creo que para la relación con los artistas y con el mundo del arte es complicada porque por un lado están acostumbrados a tratar con un nivel de expectativas extremadamente elevado y extremadamente irreal marcado por lo que es el mercado del arte, el mundo del arte. Y eso ya no existe. Y en cambio esto es extremadamente sencillo. Y esto es una vuelta a un tipo de producción diferente, donde es más importante la comunidad entendida como la red de personas cercanas con las que trabajas, que alimentan tu obra y que de alguna forma aprecian tu obra porque está hecha con ellos. Entonces lo que te quiero decir es que la importancia de esto para el mundo del arte es difícil de evaluar para empezar porque supone un cambio de modelo. Esto no se integra en el circuito del mundo del arte tal y como estaba. Esto no es una casa encendida o un Caixa Forum o un Reina Sofía enrollado, ¿sabes? Que es parte, es una pieza más del circuito del arte. Nosotros estamos en contra del circuito del arte. Entonces aquí si se hace arte será de otro orden y con otra perspectiva. Y eso es importante. Yo creo que al principio como tal se organizó de hacer esto como un centro de social. Es una obra de arte, ¿no? Hubo una manera de... Sí, sí, sí. Si lo queremos concebir como una obra de arte, me parece muy bien, no es una obra de arte que se vaya a exponer jamás en arco, por ejemplo. ¿Sabes? No se va a vender. Ni la va a poner el Reina Sofía en sus paredes. Porque lo que constituye aquí una maniobra artística en el proyecto en su conjunto, de hecho, es la apuesta por la autonomía, es la construcción de esa autonomía. Y eso no es capturable, no es reducible ni a concepto ni a obra exponible. Esa es la cuestión. ¿En relación a este proyecto con la sostenibilidad? Pues yo creo que una cuestión muy importante es la escala. Fíjate, yo creo que uno de los conceptos fundamentales de la sostenibilidad es la escala. Es decir, que las cosas estén dimensionadas para un tamaño de grupo, escala, que sea susceptible de... Ah, tomar decisiones, organizar el cumplimiento de esas decisiones, crecer y multiplicarse. ¿Sabes? La humanidad... Pero todos los bichillos de la naturaleza funcionan así. Funcionan con una escala determinada. Tú no puedes, lo decía Galileo, no puedes coger un elefante y hacerlo diez veces grande como es, porque su estructura de huesos no soportaría su peso. O sea, los animales, las personas, las plantas, somos como somos, las comunidades humanas, en la medida en que hay una proporción, una escala entre sus estructuras, por así decir, y su tamaño o su dimensión. Yo creo que una cosa importante de la tabacalera, una lección importante, es asumir lo que es una escala de producción comunitaria en una ciudad. Si lo hacemos bien, demostraremos que un espacio como Tabacalera, en un barrio como Lavapiés, en una ciudad como Madrid, puede funcionar como un espacio de producción energética, artística, social y política, en esa precisa escala. Y eso yo creo que es una lección que tenemos que aprender, porque todavía en España, sobre todo cuando se habla de energías renovables, por ejemplo, parece que tienes que hacer un parque eólico de 3.000 molinos en el campo. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Hay que retomar un poco la escala en la cual los ciudadanos, los vecinos, se pueden implicar y decir, vamos a producir la energía que necesitamos, no toda la que necesitamos. Aquí, en nuestro barrio, mediante la autoorganización. En cuanto recuperemos esas competencias, la capacidad de hacer eso, estaremos mucho más cerca de un modelo sostenible de sociedad. Y Tabacalera abunda en eso. ¿Que dure mucho tiempo? En el tiempo, sostenible en el tiempo. Pues vamos a ver, yo creo que lo que lo hace sostenible en el tiempo es que sea orgánico, que sea capaz de respirar, ¿verdad? Es decir, que un cuerpo no está todo el tiempo inspirando ni expirando. Tiene que coger aire y soltarlo. Entonces, una buena lección que estamos aprendiendo aquí con el espacio que tenemos es que a veces tomamos aire y abrimos más espacios, y a veces respiramos, echamos el aire y cerramos más espacios. De la forma en que podemos gestionar más tabacalera, menos tabacalera. Depende de las fuerzas que tenemos. En vez de quemarnos, en vez de intentar mantener un edificio entero abierto, funcionando con todas las otras actividades, pues yo creo que una buena lección es intentar dimensionar el quehacer a las fuerzas que la gente tiene en cada momento, de una manera orgánica. Eso hace que sea sostenible en el tiempo porque no quema a la gente, no la convierte en víctimas de un monstruo, que tiene unas necesidades que se imponen por encima de la gente. Yo creo que la capacidad de reacción, de acomodación, de nuevo, de plegarnos a una escala que sea gozosa y sostenible es importante. Yo creo que todos ellos, porque de hecho todos los proyectos que se hacen aquí, todos los recursos que necesitan, los tienen que producir ellos mismos. Quiero decir que es como un niño que crece, un niño que crece sostenible, pues sí, o sea, crece según puede crecer, ¿sabes? O sea, yo quiero hacer una editorial, como hemos hecho, pues hago una fiesta y con el dinero que saco pago los libros que puedo sacar. No pago más, pago los que puedo sacar. Se venden, pues hago más. No se venden, pues estoy bien, no hay problema ninguno. Se venden, hago más, ¿sabes? No hay un proceso de especulación con el futuro. O sea, no digo, me voy a endeudar para hacer 5.000 libros de este título y si sale bien me forro, no. No nos daremos millonarios, evidentemente, pero tampoco ponemos en riesgo ningún proyecto, porque todo se dimensiona según lo que ya tenemos, o lo que podemos conseguir. Vale. ¿Y Ploig te va a hacer el futuro? No tengo idea. No, pues esto tendrá que crecer, es de creer, es de esperar que vayamos añadiendo elementos, complejidad. Por ejemplo, el tema de la vivienda sería interesante, con la que está cayendo en Madrid, pues tener, no sé, yo pensaría aquí, en la planta alta, yo pensaría en 200, 300 viviendas. En Tabacalera me gustaría pensar en eso, y es perfectamente viable. No viviendas cada uno su cajita, sino intentar organizar grupos, lo que te hablaba antes de las comunidades, realizar grupos de gente que pueda gestionar una parte del edificio, habitarla, vivir, producir cosas aquí, los pellets son una cosa, pero también hemos hablado de producir vehículos de diferentes tipos. Sí, como colonias, como grupos de tal, pero que dimensionados, de nuevo, con la escala suficiente para mantenerse y organizarse. Entonces, el futuro para mí es eso, tenemos apenas un 20% del edificio ocupado, queda mucho edificio, claro, entonces podemos crecer, pero ese crecimiento tiene que ser, eso, orgánico y sostenible, como tú bien sabes. El arte social y la ética ecológica. Pues hombre, lamento dar una respuesta de filósofo, pero qué sea el arte social y qué sea la ética ecológica está en disputa, supongo, no hay conceptos unívocos, pero vamos, ante una pregunta tan arriesgada, yo creo que tanto el arte social, como, ¿qué era el otro?, como la ética ecológica, ambas cosas, de nuevo, lamento repetirme, pero ambas cosas dependen de... ¿Cómo se definen? ¿Eh? ¿Cómo se definen? No, no, aparte de cómo se definen, evidentemente, pero se definen como se definen, una ética ecológica es inseparable, creo, de una cierta... odio la palabra conciencia, pero vamos, de una cierta conciencia de las implicaciones del entorno en que estás. O sea, tienes que conocer el contexto que habitas para poder interactuar con él de un modo responsable, ¿sabes? Si no, te saldrá bien de casualidad, pero vamos, una ética ecológica conoce las limitaciones de su medio y trabaja, juega con esas limitaciones para que sea sostenible el medio, ¿verdad? Y un arte social también. Un arte social sabe que no puede hacer... A lo mejor asume que no puede hacer cosas absolutamente descacharrantemente brillantes, pero conoce su medio e interactúa, juega con él. Esa capacidad es como el que cuida las plantas o el que cuida a los niños, ¿sabes? Tienes que, de alguna manera, estar atento, entender cómo es esa cosa con la que vives y escucharla y darle y recibir. Yo creo que arte social y conciencia ecológica, de alguna manera, comparten esa especie de necesidad de atención y de cuidado de lo que hay alrededor. ¡Gracias! ¡Gracias!